Y bueno, contentos porque volvemos a las actividades públicas que habíamos concluido durante el mes de noviembre. En diciembre tuvimos algunas actividades en la costanera, bueno, de hecho participamos del 11 por todos también. Y bueno, y ahora sí, volvemos a nuestro lugar, al observatorio, a partir de las 21 horas, esta noche viernes, o sea, los días viernes y los días sábados, o sea, van a ser siempre enero, hacemos dos días, viernes y sábado, siempre que el clima acompañe, cosa que va a ser así aparentemente esta noche y mañana, a partir de las 21 horas y también un segundo turno a las 22 horas también. Vamos a hacer observaciones de la Luna, que está en su mejor momento para poder apreciarla, está en cuarto creciente, que es la mejor fase de la Luna para poder verla porque se ve con mucho más detalles. Vamos a ver al planeta Júpiter, bueno, y alguna otra cosita más, y por supuesto también las funciones de planetario en nuestro nuevo domo geodésico. Y como lo hicimos durante todo el año pasado, y le recordamos a la gente que los turnos y las entradas se adquieren en forma virtual, en forma online, entrando a nuestra página, astroentrerios.com.ar, o a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. ¿Qué costo tiene visitar el observatorio? Bueno, el costo es, la entrada son 400 pesos por persona, y menores de 5 años no abonan. Y hay otra cosa también, entre semana, así como lo hacemos durante todo el año con las escuelas, entre semana también recibimos grupos, pueden ser scout, que es lo que hemos recibido en estos últimos días, o colonias, así que también entre semana también el observatorio tiene actividad con grupos, así colonias o scout, otros grupos que por ahí se, contingentes que se organizan también. ¡Gracias!